¡Amon se nos escapa! El viejo diablo. En su guarida del tesoro encontramos reliquias robadas en el Edén. Lucifer debe de haber encontrado un modo de entrar. Eso es preocupante. Como sabéis, el Edén está sellado tras la invasión Nephilim. Entre las cenizas quedaban artefactos poderosos, pero estaban a salvo hasta ahora. Tendré que investigar. Si Lucifer ha encontrado un modo de entrar al Edén, el Ojo Adivino revelará sus métodos. Hemos encontrado este mapa. ¿Entiendes estos garabatos? ¡Qué interesante! Parece que Amon posee otra cámara, más grande y mejor escondida. Estos garabatos nos dan su ubicación. Obligaremos a Amon a desvelar la verdad. Y aprenderá el precio de tratar con Lucifer. Jinetes... Sé que os creéis invencibles, pero os queda mucho por hacer. Tendréis que darlo todo. Ah, un discurso de motivación. Espera que me sirva un traguillo. El consejo os dio poder, pero es limitado. Puedo eliminar esos límites hasta cierto punto, pero tenéis que sentirlo en vuestro interior también. Estáis ligados a vuestro pasado y a vuestra culpa. Por ello, el consejo os pone freno y opine aquello que habita en vuestro interior. El caos. La lucha interna. Oye, que lo del discurso iba en broma. ¿Qué has hecho? Sientes dolor, pero no soy yo el causante. Explícate. Simplemente he abierto la puerta a tu conflicto interior. Tu odio, tu ira y tu poder. Lo sientes y lo puedes utilizar. ¿Cómo? Pronto lo descubrirás. Según aumente tu ira, más cerca estarás de alcanzar tu potencial. Necesitas tu potencial para derrotar a Amon y a los otros maestros que esperan. ¡Maldita sea! Me han entrado unas ganas que flipas de cargármelo todo. Seguro que el consejo se alegrará. Temporo dos maestros masjanta. Vamosktoria. ... Prontestación? Gracias por ver el video.